La patrona Alcaep Restauración hace un balance muy positivo de la Semana Santa en cuanto a cifras de reservas, un nivel de reservas que espera mantener a lo largo de toda la temporada turística que ya ha arrancado con mucha fuerza. El buen tiempo y las agradables temperaturas han animado a residentes y turistas a salir a pasear y llenar las terrazas de bares y restaurantes de las islas durante estos días festivos, unas cifras que recuerdan a las de antes de la pandemia. Bien, muy bien, el tiempo gracias a Dios nos ha acompañado, todas las islas han funcionado muy bien, Menorca ha sido yo creo que la más, ha sido un porcentaje más alto que Ibiza y Mallorca, pero bueno, a la cifra del 2019 y con un balance positivo. Normalmente después de una Semana Santa siempre hay un bajón, el año pasado casi no se notó el bajón, el año pasado nos pilló de sorpresa, fue una Semana Santa de un boom de gente como a este año, pero inesperado, sabíamos que venía este boom, entonces lo hemos preparado. Y nos queda toda esta semana que hay muchas comunidades de España, creo Cataluña, Baleares, que siguen teniendo vacaciones. Si bien Robledo ha reconocido que al igual que otros sectores, la restauración también tiene problemas para completar sus plantillas, por ello en lugar de contratar personal extra para estos días de Semana Santa de máxima actividad, han optado por mantener a los trabajadores toda la temporada. Los empresarios lo que estamos haciendo es, después de Semana Santa viene un bajón, y lo que está haciendo es mantener ese mismo personal de Semana Santa hasta el verano, o sea, no quieren soltar el personal, o sea, antes se contrataba Semana Santa extras para hacer los días y luego se van al paro o se quedan sin trabajo, y lo que está haciendo el empresario, pues no le queda más que invertir en estos meses para que ese personal no se vaya, porque si no sabe que en verano no lo va a encontrar. Quiere decir que el empresario, pues estos meses, hasta llegar realmente junio, que es lo más fuerte, pues invertirá en personal. De este modo, el sector de la restauración ya se prepara para afrontar una temporada turística que se prevé de récord en Baleares.